Una lamentable noticia ha impactado a la ciudadanía de Barranca Bermeja y tiene que ver con la muerte de una profesional de la medicina, muerte ocurrida en las últimas horas. La médica respondía al nombre de Mayra Castilla y según le dijo el secretario distrital de salud a Enlace Radio de Enlace Televisión, Luis Fernando Castro, que ella había llegado de La Guajira a prestar sus servicios a la clínica San José de esta ciudad donde laboraba para la unidad de cuidados intensivos. La causa de su muerte corresponde confirmada a los forenses del Instituto de Medicina Legal, han dicho las autoridades locales. Dolor y mucha tristeza entre los barranqueños ha causado la muerte de la doctora Castilla.